La policía capturó a un hombre en la ciudad que supuestamente el pasado fin de semana acabó con la vida de otra persona en un barrio del continente. La policía ha manifestado que se halló de su poder el arma de fuego utilizada para el crimen. Las autoridades señalan a Carlos Pinillo Mecolta como el responsable del asesinato de una persona en el barrio El Progreso cometido el pasado fin de semana. Según el comandante de la policía de Buenaventura, la captura se realizó minutos después de que el hombre supuestamente le disparó a la víctima mortal al abordarlo en el sector. De acuerdo a las hipótesis que derivan, prácticamente venía con destinación específica a cumplir con su cometido, el cual logró, pero no contaba con la oportuna reacción de la policía. El hombre se le encontró en su poder el arma con el que según el oficial cometería el delito el pasado domingo alrededor de las 9 de la mañana. Se investiga si el sujeto capturado haría parte de una banda de cada al sicariato. Existen altas posibilidades y posibilidades de que fue contratado para cometer ese delito. Son tareas y materia de investigación de los entes judiciales. El hombre capturado pasó a disposición de las autoridades competentes en esta ciudad, quienes realizarán la judicialización de la captura, donde deberá responder por el delito de homicidio agravado. Amigo afiliado a Confamar con Fernando Covalle, esta información le interesa. El subsidio familiar monetario es una prestación social que está dirigida a los trabajadores afiliados a nuestra caja de compensación, cuya remuneración mensual no supere los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. La hora de 96 horas al mes y tengan personas a cargo que cumplan con los requisitos exigidos por ley. Acérquese a nuestra sede administrativa y aclare sus dudas al respecto. Carrera cuarta número 428, Confamar con Fernando Covalle, este es el agente.